Alex de Caballeros 5 soles y en esta ocasión les traemos los 12 trabajos de Hércules. Primero hablemos un poco del contexto, por qué llegó a esos 12 trabajos. Es importante recordar que primero se casó con la princesa Megara, la hija del rey de Tebas, con quien tuvo 3 hijos. Pero un día Hércules le dio un ataque de locura y mató a Megara y a sus hijos. Cuando volvió a su conciencia estaba aterrorizado por lo que había hecho y se sentía muy mal consigo mismo. Y entonces se marchó a Delfos para consultar al oráculo del dios Apolo y preguntarle qué debía hacer para pagar por su crimen. El oráculo le dijo que debía acudir a Tirintio y ponerse a las órdenes del rey Euristeo. Cuando llegó a la corte y le expuso su problema al rey, el rey lo escuchó tranquilamente pero le empezó a preocupar que en un futuro Hércules le pudiera quitar su trono. Entonces decidió que lo mejor sería deshacerse de él y vivírsela tranquilo. Entonces le encomendó 12 trabajos, cada uno más complejo del anterior. Y entonces, ¿cuáles fueron estos 12 trabajos? Bueno, el primer trabajo fue derrotar al león de Nemea. Debía conseguir la piel de este león. Y bueno, todos sabían que era la bestia que terrorizaba la Argólida. Hércules fue rápidamente y cuando vio a la bestia empezó a dispararle flechas desde lejos. Pero fue inútil porque el animal era invulnerable ante tales armas. Entonces se abalanzó contra el león con un mazo. Le dio un fuerte golpe y el animal quedó malherido. Pero el mazo se rompió dos. Y Hércules, en lugar de rendirse, empezó a luchar contra el león cuerpo a cuerpo, puño a puño. Hércules logró vencerlo ahorcándolo. Y cuando el animal por fin murió, Hércules lo desoyó y se cubrió con la piel del animal a modo de un armadura. Digo, yo no sé, el vulnerable al menos a flechas y armas comunes. El segundo trabajo de Hércules era matar a la hiedra del Erna. En la laguna del Erna habitaba una gigantesca serpiente de agua con numerosas cabezas. Este monstruo se dedicaba a asolar los campos del alrededor y devorar a todos los seres vivos de la zona, no importaba su tamaño. Pero no era lo único que hacía, sino que además desprendía a un alto mortal. Y en caso de que le cortaran una cabeza, le nacían otras dos. Hércules lo sabía bien y era una persona relativamente inteligente. Entonces llamó a su sobrino Yolao para que le ayudara. Y entonces, mientras Hércules iba cortando cabezas, Yolao iba cauterizando los cortes para que no pudieran hacer más cabezas. Así fue cuando por fin pudo terminar con todas las cabezas de la hiedra. Hércules aprovechó el momento y mojó sus flechas en la sangre de la hiedra, lo que les dio un poder venenoso. El tercer trabajo fue capturar a la sierva del monte Serineo. Lo importante aquí es que tenía que capturarla viva. Esta sierva estaba consagrada a la diosa Artemisa y poseía pezuñas de bronce y astas de oro. Así es que valía muchísimo. Además, era muy rápida y evitaba ser casada a toda costa. Hércules la persiguió durante todo un año. Hasta que llegó al país de los hiperbóreos. La sierva terminó tan cansada que Hércules por fin la alcanzó y la apresó como si fuera cualquier otro animal. El cuarto trabajo fue capturar al jabalí de Elimanto. Este animal estaba diezmando los campos de Arcadia. Hércules lo tuvo que perseguir constantemente hasta que llegó a encarcelarlo en un desfiladero sin salida. Ahí luchó con él cuerpo a cuerpo como con el león. Y bueno, ahora tuvo más cuidado de no matarlo y finalmente logró apresarlo. El quinto trabajo de Hércules fue exterminar a los pájaros de la laguna de Stinfaldía. Estos pájaros eran muy especiales. Tenían el pico y las alas de bronce y se alimentaban de nada más y nada menos que carne humana. Y se escondían entre los juncos y maleza que se encontraba alrededor de la laguna. Para poder acabar con las aves, Hércules las espantó para que salieran de sus escondrijos. Y una vez en el aire, las abatió a base de flechas que, si recuerdan bien, estaban envenenadas. Entonces esas aves no tenían escapatoria. Luego, su sexto trabajo fue limpiar los establos de Auguías. Estas instalaciones pertenecían al rey de la Elide y llevaban sin limpiarse más de 30 años. Además, ahí habitaban casi todos los bueyes de la zona, por lo que los malos olores llegaban incluso a las localidades adyacentes. Imagínense lo que debía de haber en esos establos. Para limpiarlo, Hércules decidió, como cualquier otra cosa, cambiar el curso de río Alfeo. Para que el agua corriese a través de los establos y quedase limpios. Y funcionó, pero vaya que fue un trabajo algo intenso. Su séptimo trabajo fue capturar al toro de Creta. El toro iba a ser sacrificado al dios Poseidón, a manos de Minos, el rey de Creta. Hércules consiguió doblegar al animal y trasladarlo hasta Tirinto, donde se lo presentó a Oristeo. Este soltó al toro, que murió tiempo después, a manos de Teseo en maratón. El octavo trabajo fue llevar hasta Tirinto las yeguas de Diómedes. Estas yeguas, como todos los animales en esta historia, no eran normales. Y eran bastante salvajes porque las alimentaban con carne humana. Cualquier cosa, esta historia va muy tranquila, ¿no? Y entonces, para dominarlas, Hércules les dio de comer la carne de su propio amo. Después, las trasladó hasta la corte de Oristeo, quien le encargó su siguiente trabajo, el noveno, conseguir el cinturón de Hipótala. Esto lo llevó al reino de las Amazonas. El cinturón de Hipólita era el cinturón de la reina de las Amazonas. Hércules acudió hasta el Mar Negro, habló con la reina y ella aceptó dárselo. Pero la diosa Hera quiso completar las cosas, haciendo correr el rumor de que Hércules quería secuestrar a la reina, a Hipólita. Esto hizo que las Amazonas se enfrentaran contra el héroe y su ejército. Hércules consiguió el cinturón tras un sangriento enfrentamiento al que, bueno, le costó muchas vidas. Entre ellas, la vida de la reina, Hipólita. El décimo trabajo fue llevarle a Euristeo los toros rojos de Gerión, un rebaño que se encontraba en una isla en los confines del mundo conocido. Y eso no era todo, porque claro, estas cosas no pueden ser así de sencillas. Además, en ese lugar se encontraba un monstruo gigante de tres cuernos y contaba con la ayuda de Euritión y de Orto. Un perro de dos cabezas y con cola de serpiente. Hércules logró llegar gracias a la ayuda de Helios, que le dejó la copa que usaba para trasladarse por el firmamento. Cuando llegó a la isla, terminó con la vida de Euritión y Orto. En cambio, la batalla con Gerión fue bastante larga. Y después de tanta lucha, finalmente acabó con él gracias a una sola flecha. Que, bueno, sin ella hubiera fallado su misión y ha llevado bastantes misiones. Entonces se llevó parte de los toros hasta Euristeo con la copa de Helios. Porque, ¿por qué no? El undécimo trabajo de Hércules fue llevarle manzanas del jardín de las espérides, que son las manzanas de oro. Que, según se dice, le otorgaban a los dioses la eterna juventud. Y conseguirlas no sería cualquier cosa. Este jardín se encontraba alejado, justo donde se ocultaba el sol. Y estaba vigilado por las espérides, unas cuantas ninfas y una serpiente. Aunque, se desconocía su localización exacta. Era un misterio para todos y Hércules tuvo que buscar. Incluso, llegó a consultar a Nereo, quien ya conocía todos esos secretos. Hércules le encadenó y lo obligó a confesarle a la localización del jardín. El Nereo acudió a Atlas, ya que él sostenía la bóveda celeste sobre sus espaldas. Y, él decidió ayudar a Hércules matando a la serpiente que vigilaba el jardín, si él sostenía mientras el cielo. Hércules aceptó y Atlas mató a la serpiente y le consiguió las manzanas. Aunque, el precio de sostener el cielo fue bastante alto. Y Hércules terminó más que solamente cansado. El duodécimo trabajo de Hércules fue llevar a Cerbero a Euristeo. Claro, tenía que enfrentarse a la mismísima muerte y llevarle a Cerbero, el perro de tres cabezas y cola de serpiente que se encargaba de custodiar la entrada al mismísimo inframundo. Para ello, debía de reducir al animal únicamente con la fuerza y sin ningún arma. Euristeo desconocía por completo que Hércules guardaba amistad con varios humanos y dioses también. Entonces, Hércules acudió a Hermes para que le ayudara a abojar al inframundo. Entonces, ahí le pidió a Perséfone y al mismísimo Hades que le prestaran a Cerbero. A lo que... accedieron. Digo, ¿por qué no? Entonces, Euristeo, atemorizado y viendo que era capaz de todo, decidió finalmente concederle la libertad a Hércules. Y así cumplió con su penitencia. Eso ha sido todo por ahora. No olviden darle like al video si les gustó y seguirnos. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Caballeros Cinco Soles 5 con Número. Muchas gracias.